Hola Libra, te doy la bienvenida a este mensaje semanal de el oráculo de la voz del ser, de tu ser superior. Vamos a ver qué nos dicen las energías para Libra durante esta semana. Bien, nos hablan de la envidia Libra. A ver... A ver qué nos dice este mensaje. Esos pensamientos te ralentizan, te hacen sentir incapaz y te desconectan de tu poder. Deja de sentir envidia y comienza a sentir admiración por esa persona. Si está en tu vida es porque es una parte de ti, te está mostrando tu potencialidad y que tú también puedes ser eso. Sintiendo envidia solo alejas de ti eso que en tu interior anhelas. Nunca vas a tener éxito mientras tu mente gobierne la envidia. Esa persona a la que juzgas o criticas está limpia de esos pensamientos, por eso en su vida hay abundancia o éxito. Deja de pensar que los ricos son malos o que el dinero corrompe. No hay nada virtuoso en la pobreza. Deja de pensar que esa persona hace un trabajo peor al tuyo o que se aprovecha con sus márgenes comerciales. Porque no es así. Esa persona se merece su éxito porque se alegra de los éxitos ajenos. Potencia personas y vibra en el amor. En lugar de competir, conócela y verás cómo hace no tanto tiempo estaba donde tú estás ahora. El éxito será tuyo tan pronto como dejes de tener envidia. Tú no sabes lo que hay detrás de esa pareja tan linda que ves y que te produce envidia. Pero está viviendo sus miedos, sus crisis y sus aprendizajes. Deja de pensar que hay vidas mejores que las tuyas porque no es cierto y tu vida mejorará cuando dejes de compararte. Cada persona es un mundo y el verdadero éxito es el crecimiento interior. De modo que por favor no te compares, no trates de minimizar a nadie ni de hacerlo más pequeño. Y piensa que si está en tu vida es porque no eres tan diferente a esa persona como crees ser. Si fueras capaz de amarla en lugar de rivalizar, tu vida sería mucho más bella. Si tú no tienes pareja es porque en este momento de tu proceso no te viene bien. Sencillamente no te viene bien porque te hace repetir patrones de dependencia y de carencia. No avanzas dentro de una relación. Ahora te viene mejor estar solo. Bien. Libra un mensaje bastante fuerte para esta semana. Vamos a ver qué nos dice el oráculo del tiempo presente para el signo de Libra. Que está trabajando hoy con energías bastante pesadas. Una energía que es muy inconsciente a veces la envidia. Todos a veces sentimos envidia por algo. Así que bueno, vamos a ver qué nos dice el oráculo del tiempo presente para ir trabajando esta energía durante esta semana. Soy rico cuando reconozco lo suficiente. Bien, es un mensaje bastante acorde. Hay que reconocer primero la riqueza que hay en uno y lo suficiente que hace uno por su vida en el proceso en el que está, en el momento que está atravesando, para poder trascender esta energía de envidia que a veces nos pueden generar diversas situaciones que suceden a nuestro alrededor. Espero que te haya gustado este mensaje Libra, que te sea de gran ayuda. Nos vemos la próxima semana y no olvides darnos like, comentarnos qué te pareció y suscribirte al canal para recibir todas las novedades que vamos subiendo. Nos vemos pronto. Hasta luego.